Donald Trump prestó juramento al mediodía de este viernes como el presidente de Estados Unidos número 45 en una jornada que cierra un ciclo de dos mandatos de Barack Obama y abre un nuevo capítulo en la historia del país y el mundo. En la ceremonia realizada en las escalinatas frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, también prestó juramento el nuevo vicepresidente Mike Pence. En su discurso inaugural prometió que le devolverá el poder a la gente, ya que su política pondrá al país por encima de todo, asegurando que el poder estaba en manos de los burócratas de Washington. Estamos, dijo, transfiriendo el poder desde Washington, D.C. y devolviéndolo a ustedes, enfatizó. ¡Gracias! 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 Sin embargo, a nivel internacional las protestas en contra de la toma de protesta de Donald Trump no se hicieron esperar, principalmente por sus discursos sobre el cambio climático, el racismo, su trato a las mujeres, la migración y muchas más. Partidarios de diversas causas, unidos en su oposición al presidente entrante, se manifestaron desde la madrugada de este viernes cerca del Capitolio, donde policías con equipo antimotines ayudaban a los tenedores de boletos ingresar al lugar de la ceremonia. Para México y la relación política y comercial que existe con Estados Unidos, es preocupante la llegada de Donald Trump a la presidencia del país vecino. Actualmente, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, existe una intensa relación económica, con la que México vende a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones y el proceso de manufactura de algunos productos implica de cuatro a seis cruces fronterizos antes de que estén terminados. El intercambio comercial entre las dos naciones asciende a 1.600 millones de dólares al día, lo que explica el nerviosismo y la incertidumbre que se registra en México si disminuye este volumen a consecuencia de las políticas planteadas por Donald Trump. MVM Televisión